El Gobierno Federal de México desde el inicio lo planteó como una medida basada en el convencimiento, basada en la promoción de la salud, no como una medida obligatoria, porque la lógica de todas nuestras intervenciones, eso es otro elemento destacable y casi exclusivo de México, nuestras intervenciones no van dirigidas a obligar a las personas. Lo dijimos, las razones eran, no queríamos fomentar actos de autoritarismo, sobre todo en un país que tiene una historia de autoritarismo. Entonces, las medidas técnicamente fueron diseñadas para obligar a las administraciones de los espacios públicos o privados, el cierre de empresas, el cierre temporal de empresas, el cierre de espacios físicos, etcétera, no a las personas. Las personas son sujetos de la solución en la medida en que se convencen de ser parte de la solución, pero no se les obliga. Entonces, no vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas, porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es que en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. De que puede ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego quien lo tenga tendrá menor probabilidad de transmitirlo. El espacio cerrado sería por el momento el último elemento donde se necesita utilizar, el espacio abierto desde hace varias semanas dijimos es aún menos necesario utilizarlo.